Y ya estamos de regreso con más de PLR, con esta explosión de la Shea, que ha llegado el primer equipo clasificado. ¡Sorprendente! 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 Por eso no se pueden confiar en nadie, señores. Uno nunca sabe cuáles pueden ser los resultados, así que... Y me dijeron, vamos a hacer para la final, Garotinha hay. ¡Garotinha! ¡Ay! ¡Garotinha hay! Pero ¿saben lo que hay ahora? ¿Lo que hay ahora es doble o nada? Porque se viene un circuito fuerte masculino, Eduardo. ¿Qué quiere decir doble o nada cuando es Marte es loco? Que se lance el dado y eso lo multiplicamos por dos. Ok, si son 30, son 60, si son 50, son 100 y así sucesivamente. Estamos preparados chicos, son hasta 100 puntos podrían ganarse de sacar la estrella. Estamos listos, cuatro hombres de cada equipo tendrán que enfrentarse cuando son las 11. No se deje a ver qué hora, para que digan que estamos en vivo. 11.33 en vivo. Ya están los chicos listos, preparados. Un beso para Jenny Bravo, que me estás viendo. Besos, Jenny. Ahora sí, a la cuenta de... Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arrancan. Y se comienzan a enfrentarse. Y ahí los tenemos. ¡Qué energía! Si hasta 100 puntos podrían llevarse de sacar la estrella. Por ahora, el equipo fantástico lleva la ventaja. Y ahí tenemos también al equipo vengador. ¡Ojitos de Piscina! Se está enfrentando nada más y nada menos que con Steven, ¿no? No, con Quesito. ¡Quesito! ¡Quesito! ¿Sabes Quesito? Está corriendo, Dios mío, me van a alcanzar. Ahí viene, poniéndole toda la velocidad. ¡Vamos! ¡Quesito se lanza al agua! ¡Eso! Pasando el balance. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! Me dicen que no se puede pasar por abajo. Claro, solo por arriba, como canción de Ricky Martin. Por arriba. Vamos, concentrados. Fercho, por favor, tiene que salir de ahí. Muy bien. Y lo tenemos a Jimar, es Jimar. Es Jimar. ¡Ay, ay, ay! Se le complica al equipo vengador. Y esto le da la ventaja. Ahí lo tenemos. ¡Soltando sin poror! ¡Bien, es Quesito! Vamos, concentradísimo. ¡Ojitos de Piscina! ¡Logra cruzar y avanza! ¡Va a tratar de alcanzar! ¡A Quesito! ¡Vamos! Pasa el balado por ahí. La ratonera, el aro, ingresa al túnel. ¡Vamos, chicos! El capitán Jimar lo está guiando. Jimar está de regreso y quiere su equipo vencedor. ¡Vamos, vamos, vamos! Ingresa al túnel por la pasada. Le va a dar la posta al siguiente contrincante. ¡Vamos! De un lado, del otro. Pasando por aquí y por allá. Así es como se vive Belén en la competencia. Toca la campana en un momento luego de sacar la tuerca. ¡Excelente competencia! ¡Excelente competencia! Estamos viendo esta noche, chicos. Recuerden que es doble o nada. Doble o nada por su equipo. Al parecer tuvo un poco de complicaciones. Rafael al momento de poder cruzar la caña. Pero lo ha logrado. Toca la campana, Quesito. Sale inmediatamente. Juan del Valle logra hacer de una manera muy rápida, Rafael. Porque sabemos que la persona que se vaya a enfrentar con Juan la tiene muy difícil. Estamos hablando del mejor competidor de la temporada pasada. El mejor guerrero. Ahora sí, se le complica un poco. Se le complica un poco las tuercas a Rafael. Quizás no tiene la experiencia o la maña, como decimos aquí en la competencia. La maña necesaria para poder sacarla de una manera más ágil. De una manera más rápida. Que lamentablemente no la hace de la forma correcta. Lamentablemente no la hace de la forma correcta. Pero está a punto. Obstáculos, obstáculos. Obstáculos, chiquitititos. Ahora sí, a punto de terminar. Toca la campana, sale el capitán de los jugadores. Agarra el niño que lo agarran como llanta y se lo llevan. Vamos, ahí viene Douglas con todo impresionante. Tratando de recuperar. Mientras tanto, Juan el León del Valle está ya de regreso. Vamos, viene por aquí, va por allá. Ay, 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 qué locura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vengadores. Vamos, fantásticos. Besos, Belén Franco. Y Doña Marcela que nos están viendo en vivo. Desde Samane 5. Vamos. Ahí van. Vienen, siguen, avanzan. Y mira cómo pasará. Tendrá la técnica o no. Del cañazo. Vamos. Pum, pum, pum. Y logró pasar. Y continúa. Mientras tanto ya está sacando la tuerca Juan. Rugiendo por sacarla rapidísimo. El equipo en su casa. La gerente gritando fantástico, gritando vengador. Esto es Belén. La competencia. Al parecer lo hicieron regresar a Douglas. No había hecho de la forma correcta la parte de las cañas. No hay ninguna queja por parte ni de los fantásticos ni de los vengadores. Ahora sí, termina, termina de sacar la tuerca Juan del Valle. Sale inmediatamente Fercho. Yo ya veo una ventaja muy extensa. Pero no se confíen, chicos, porque uno nunca sabe lo que puede pasar hasta que el último competidor termine de hacer su circuito y toque la campana. Ahora sí, se prepara, se prepara Douglas para terminar su circuito, tocar campana y enseguida tenemos... Ah, no, todavía tiene que sacar la tuerca. Tiene que sacar la tuerca. Ya podemos ver que quizás Douglas sí tiene un poco la estrategia, la maña de poderla sacar. Creo que es al momento, claro, mucho mejor que Rafael. Creo que tienes que poner de lado el fierro para que lo puedas sacar mejor. Pero son estrategias de cada equipo. Estrategias de cada equipo. Ahora sí, vemos que la saca de una manera muy rápida. Sale el Chino Chan. Y arranca con esta voz el Chino Chan. Mientras tanto, Fercho no puede con la caña. ¿Qué es lo que está pasando? Le dice, epa, mi hijo, casi te vas en banda. Ahí fue. Agarra la otra caña. No puede caña. Está complicándose. Ay, nos está diciendo. Nos vamos a conectar en este momento. Con su mente. Oh, oh. El Chino lo está alcanzando. Y ay, ay. Ay, 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 señores. Volió a caer Fercho. Se le complica la situación y la ventaja que tenía el equipo fantástico. Va quedando atrás. Ahí va el Chino. Ahí va el Chino. El Chino también. Estuvieron ahí. Ahí. A nada de poder alcanzarlo. Se le complicó la situación al Chino por una caída. Pero vamos a ver. Si logra ahora. Logra alcanzarlo. Está volando. Ahí va. Alcanzar. Vamos, 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 vamos. Vamos. Están tan nada. Se da la tuerca la que defina, señores. Ahí vienen. Qué emoción. Qué nervios lo que se viven. El público gritando en su casa. Mientras tanto, Fercho continúa. Va a llegar. Se viene el gran remate entre Jimmy Barbera y Simon Simon. Cortó muchísimo la ventaja el Chino, Chang. Pero ahorita se van a enfrentar estos chicos. Se enfrentan al momento de la tuerca, señores. La adrenalina, la emoción se vive aquí. Sí, ya los fantásticos tienen cierta ventaja en la tuerca. Pero el Chino va a tratar de alcanzarlos en ese momento. Quienes cierran este circuito esta noche es Jimmy Barbera, que acaba de salir en ese momento por su equipo. Y Simon, que está esperando que el Chino termine de sacar su tuerca para poder salir y alcanzar. Quizás remontar esta ventaja, no lo sabemos. Ahora sí, va a terminar, va a terminar, va a terminar. Toca la campana, el Chino sale. Simon. Así es, toca la campana. Se viene Jimmy Barbera. ¡Ay, Simon! ¿Qué pasará? Será el remate importantísimo para dar los puntos. Recordemos que es doble o nada. Lanzarán el dado y se multiplicarán. Y ahí tendremos la cantidad de puntos que sumen. Vamos, Jimmy Barbera. ¡Ay, ay, ay! Pasando. Vamos con estrategia, con técnica. Logra hacerlo en el primer intento y continúa. Se agarra y empieza a pasar el salta-salta. Mientras tanto, Simon casi que desaparece. Impresionante. Lo hacen repetir. Tuvo una mala técnica. Se lanzó y ahí va. ¡Vamos, Simon! Y continúa. Mientras tanto, Jimmy Barbera ni siquiera voltea a ver a su oponente. Porque sabe que al mínimo segundo podría costarle muchísimo a su equipo. Así van. Siguen en esta prueba. Cuatro hombres enfrentados de cada uno de los equipos. Se lanza de costado y empieza a sacar la tuerca en este circuito. ¡Saca la tuerca, saca la tuerca en este momento, al parecer! El equipo fantástico se podría llevar a estos puntos importantes esta noche. Y efectivamente, estos puntos se convierten en ¡Fantásticos! ¡Excelente trabajo, fantásticos! Muy buen circuito. Los sacradores a que puedan lanzar el dado en este momento. Doble o nada. Doble o nada en ese circuito. Por favor, si nos pueden facilitar el dado para saber cuál será la puntuación que ellos lleven. Importantísimo. ¡Wow! ¡Esa! Muy bien. Round 1. Yo creo que el problema son las trenzas. Es la emoción que ganábamos. Sácame esa canción, Charlie. Esa canción no tiene ningún efecto en mí. ¡Ah, ya! Mira, vamos a darle el honor a Ferch. ¡Ay, no, no, no! Ok. Estás al lado, pero igual. El equipo lo respalda. Muy bien, ahora sí. Reivindícate. Ya, pero escúcheme. Vamos a ver. Si sacan menos de 20, al agua. Ya. Ok. Al agua, el arenero, al monte, por los ladrillos, y ahí lo traemos. Ahora sí, denle, Fercho. Con arena y hecho, ¿quién? He hecho trenza. Claro, o sea, las trenzas en el pelo. Aquí en el pelo. Claro, las trenzas de más. Ya, ven ahí. Pueba. Lanza el dado, ya. Va a lanzar, Fercho. ¿Será que saca más de...? Sí, sí, sí. 150. Esto quiere decir que como es doble o nada, se llevan... ¡Cien! ¡Cien puntos! ¡Cien puntos! ¡Cien puntos! Se lleva el equipo fantástico esta noche, chicos. Dios mío. Así es la suerte. Así es la suerte. ¿Tú nunca has escuchado ese refrán? Tenía que reivindicarse. Siempre han escuchado unos... Yo tengo unos amigos que son suertudos. Eduardo, escúcheme. Son 100 puntos que al equipo vengador no les favorece absolutamente para nada. Y se puede ver la cara de indignación que tienen en ese momento. Son 100 puntos. Valencia, quiero acercarme. ¡Ay, Erika! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los hombres se enfrentaron, estuvieron por puesta de mano. Me parece que estuvo bastante reñida la prueba. Bueno, sí, este... ¿Qué te puedo decir? Son cosas que pasan y... Que disfruten. Hasta que les dure. Deja que nosotros... Cojamos fuerza. Y el que ría último ríe mejor. Mira, yo créeme que yo me siento contenta porque los chicos se están haciendo un buen trabajo. Pequeñas fallas, pero ya vas a ver. Al final, ¿quién es el que ríe? No sé, pues. ¿Quién ríe? El ganador, mi amor. Bueno, muy bien. Pero tienes que decir, el ganador. B. Pero este es un B malicioso, como... Al final, ¿quién es el que gana? No, al final, ¿quién es el que gana? B. No, tiene que ser más como... Pero con B. Es como... Con coraje, no puedo ni decir el B, pero sabes. Al final, ¿quién es el que gana? B. No me gustó. No me gustó. Después... A mí sí me gustó. A ti te gustó el B. A mí me gustó. No, a mí no. A mí no. No. Ya. Muy bien. Ahora sí. Ya te quedaste sin el papel en esa novela. Yo salgo corriendo. Yo salgo corriendo. Ok. Oiga. Yuría se asusta. Escúchame, cuando sale agárrate con ahora es como que... No sé que a usted le gusta coger mis músculos, pero todo bien. Como que es este bloque. Oiga, sí. A. Agárrate, Ecuador. ¡Eso! Ahora sí. Oiga, la verdad es que está durito, Eduardo. Muy bien el ejercicio. ¡Oh! Muy bien. Igual me llamas por la madrugada para que te diga todo el ejercicio. Uy, todo lo que es duro. No es duro porque igual me escribe por la madrugada y yo tengo que decirte que él tiene que hacer para que tenga eso. Escúchame, ve a estar ahí toda la madrugada, prepárense porque tiene duelo ahorita. Ahorita se tiene que poner duelo, así que en vez, en lugar de... ¿Qué? No quiero competir porque igual... No. Estoy lesionada y yo me quiero guardar para otra competencia mal. ¡Ah! Ok, producción. ¿Para quién? No, no es eso, no, no es eso. Mira, lo que pasa es que yo desde la final tengo dos lesiones muy fuertes, pero encima he estado compite, compite, compite. Pero ya llega a un punto en el que ya no puedo más. Pero, sin embargo, nunca me quejo. Pero créeme que no soporto más, en serio. Tengo aquí el... Tiene que ir igual una competidora porque se vienen los duelos en ese momento. Karen Guerrero. Karen Guerrero. Karen Guerrero, prepárese para el duelo. Muy bien. Karen Guerrero se prepara, ya estaba recogiendo el... Recoge el picnic. ¿Qué tenía ahí? Recoge el picnic. Estaba acostadita ahí tomando, tomando sol. Recoge el picnic que tenía. Juan y León del Valley está también por acá. Todos listos. Juan también va a competir en duelo. A ver, sí, de una vez, para que se vayan preparando los chicos. Y si tienen alguna lesión, se pueden comunicar con la producción para que hayan cambios. El siguiente duelo es... Bueno, ahora es Karen Didi. El siguiente duelo es Juan del Valle, Simón. Y el tercer duelo, Fabiana y Grace. ¿Ok? O puede ser el segundo, Fabiana y Grace. Para que Juan descanse porque no se termina la competencia. Estamos listos, entonces. Ahora sí se preparan para el duelo, por favor, chicos. Y recuerden que después de cada uno de estos enfrentamientos, lanzan el dado. O sea que hay tres oportunidades. Hasta 150 puntos en juego los que tenemos. Así es. Ahora sí, las chicas están listas. Esperemos que Karen se sepa el circuito. Ya que en ese momento le dijeron que tenía que competir. Ahora sí. Se viene, se viene el primer duelo. El primer duelo de la noche, señores. Suerte a ambas competidoras. Ya está lista Karen. Ahí le está explicando. Abajo aparecen los subtítulos porque ella pide solo en inglés la explicación. Solo en inglés pide la explicación. Mientras tanto Didi también tiene sus exigencias. Cada explicación tiene que ser en ritmo salsa choque. Así es como aquí. Aquí son así. Son así. Eso. Dice. Primero te subes. Te subes al cubo. Pasa por el túnel y al... Dona. Y voy por la... Dona. No, no. Tiene que coger en el tiempo. Y voy por la dona. Luego agarra la caña y pasa. Y Fercho pasa, 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 al agua, al agua, al agua, al agua. Y los pasan, los pasan, los pasan, los pasan. Y al agua, y al agua, y al agua. Eso. Mija, encuentra tu eje ya. Oye, déjala que... Yo de chiquito lanzaba los trompos y se iban así. Pero para cualquier lado. Esa es su forma de calentar. Ahora sí. Enfrentamiento femenino. A la cuenta de... Que a veces se cansó de tanta salsa choque. Tanta salsa choque. Ya no puedo. Ok, ahora sí. A la cuenta de... Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y así comienza a enfrentarse. Y ahí los tenemos. Qué velocidad la de Didi. Uy, aguanta. Wait for me, la Gretan. Wait for me. Ahí le dice. Wait for me. Vamos, mientras tanto, Didi ni siquiera le va a trabajar. En su cabeza está a punta de rastastas. 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 Ahí va la caña. Se lanza. ¡Epa! Qué lanzada que tuvo. Agarró la llanta a estos chicos. Qué velocidad que le ponen. Qué energía. Vamos, Karen. Vamos, Didi. Recuerden que solo... No es... Didi no es B. Ella... Erika la es B. Ahí está. Sí, sí. Por favor, no confundimos. Didi. Rastastas. Ahí vamos. Mientras tanto, le tiene miedo a las alturas. Didi. Ay, Dios mío. Frena el paso. Mientras tanto, la tenemos. Ahí a Karen también. Para pasar el túnel. Recuerden. Duelo ganado. Dado lanzado. Hasta 150 puntos en juego esta noche. En este circuito en B.L.R. La competencia. Tóngala campana. Ay, ay, ay. Este duelo lo acaba de ganar. Didi por los falsos. Oiga, esta chica convirtió con odio. Con odio convirtió. Dios mío. Por favor. El dado. Escúchame. No puede pasar el dado. Didi va a lanzar el dado o lo lanza Fercho? No, pero que lo lance quien sea. Didi mismo lo va a lanzar. Escúchame. Lo que sea. Oiga, hay algo importante mientras Didi lanza el dado. Dios mío, chicas. Prepárense porque esta muchacha tiene mucho, mucho que dar en esta competencia. Vamos. Ahora sí. A lanzarlo ahora. Dele. Ay, ay, ay. 30 puntos. Muy bien. 30 puntos. Bastante. Bien. Esa puntuación. El siguiente duelo es Fabiana y Grace. Fabiana y Grace. Por ahí la tenemos a Grace que ya está lista para la competencia. Fabiana se está colocando el casco en este momento, chicas. La mejor de las suertes. Ambas. Se prepara para arrancar. A la cuenta de... 5, 4, 3, 2, 1... Y así comienza a enfrentarse. Arranca la competencia. En este momento duelo femenino. Fabiana y Grace. Ambas chicas han hecho un excelente trabajo en competencias anteriores. Se nota que se están preparando para que sus capitanes confíen en ellas. Y aunque ahorita hay una leve ventaja por parte de los vengadores, nada está dicho, señores. Nada está dicho hasta que la última competidora toque, toque la campana. Y eso está muy bien porque eso quiere decir que su capitán puede confiar no solo en las antiguas, sino en cada una de las competidoras. Lamentablemente, por una distracción que tuvo Fabiana en este momento, la alcanza. La alcanza, Grace. Y ahí es cuando yo digo que no nos podemos confiar hasta que una competidora toque la campana. Se ve la ventaja por parte de Grace. Trata de alcanzarla Fabiana nuevamente y pasarla. No sabemos quién se llevará a estos puntos importantes. Así es, bastante reñida. Van de un lado para el otro. Estas chicas, qué nervios. Fabiana, el miedo a las alturas. Ah, qué pasó. Ay, ay, ay. Y le dice, vamos, sigue. No te detengas. Qué locura la que se vive la gente gritando en su casa. Belén y Marcela hinchan para todos estos equipos. Qué energía la que se vive en este circuito. Se quedó Grace la gacela. Y viene Fabiana que decía, no me han puesto a jugar. Quiero jugar. Y aquí está demostrando lo bien que lo está haciendo. La oportunidad la está aprovechando. Y ahora va a tocar la campana. Los primeros puntos de esta noche se los da Fabiana. Los pegadores. ¡Torre! ¡Excelente competencia! Vimos esta noche. Ahora sí me voy a buscar el dado en este momento. Porque vamos a saber cuántos puntos. Ahora sí, muchas gracias, juez. ¿Cuántos puntos se llevan el equipo? Venga, ahora sí. Lance su dado. Vamos a ver. ¿Cuántos son los puntos que les dan este duelo? Ok, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay, señores! ¡20 puntos! ¡20 puntos les da el dado a los vengadores en este duelo! Ahora sí, se prepara. Se prepara Juan del Valle y Simón. Los chicos están listos. Recordemos que ambos compitieron en el circuito anterior y están iguales. Ahí están. Se prepara. Simón y Juan, el león del Valle. Párenme de Bali, porque a mí se... Ahora, ya desde que tiene visa, es del Bali. ¡Qué rey! De Bali. Ok, ahora sí. Claro, déjate. ¿Se preparan a la cuenta de cinco? Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y así comienzan a enfrentarse hoy. ¡Qué hoy! ¿Qué después? No sé si decir hoy o decir ole. ¡Qué locura, Simón, Simón! Ok, al parecer comete un error Juan del Valle. Comete un error Juan del Valle. Y el juez está ahí para poder ver todas las irregularidades de los chicos. Aprovecha, aprovecha, Simón, esa pequeña desconcentración que tuvo Juan. Ahora, chicos, se les pide en serio que sean muy centrados al momento de competir. Uno nunca sabe lo que puede suceder. No, 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 de los mismos creadores de... Si te pasa una, te pasan dos, resbalón, no hay caída. Se repite. Ahí lo tenemos. ¿Ves qué se pone? La verdad, a Simón a veces le da el perchazo y solamente está... Ahí está. Y va a tocar Juan el León del Valle. Le da los puntos al equipo. ¡Pantástico! ¿Qué le pasa a Simón? ¿Qué le pasa a Simón? Dios mío, ¿dónde está Simón? Ahí está. A tolondrado. Oiga, no, en realidad producción. ¿Alguna pastilla para Simón? Porque en serio, este chico juega muy... Mira, yo te voy a decir una cosa. Se puede lesionar, ¿eh? Yo creo que es lo que le pasa a Simón. Simón está triste porque se me acercó hoy día y me dijo que él quería la oportunidad de ser garotinho el día jueves y no se la han dado. Yo sé lo que le pasa a Simón. Y lo que a Simón le pasa es que no viene a practicar la prueba. Eso le pasa. Y el capitán está enojado. El capitán está enojado. Bueno. Es que es verdad, chicos. Hasta para poder saltar eso que ustedes ven aquí, se necesita venir a entrenar porque sucede lo que le sucedió a Simón tres veces y cuatro cuando se le cayó la llanta. No conocen las pruebas, chicos. Y lo hacen de una manera muy energética y muy explosiva en donde se pueden lesionar. Y adiós competencia. Adiós reality. Fue una rush. Ahora sí se prepara. Vamos a lanzar. Vamos a lanzar. Vamos a lanzar. Ah? Sopla, sopla. No, pero tú tienes que... El soplo de la buena suerte Ok, el soplo de la buena suerte Ahora Fercho El soplo de la buena Fercho De la buena Fercho, digo El soplo de Fercho Es con caliche Tiene caliche El soplo de Carlito Ay, escucha lo que dice Juan Alguna vengadora que quiera suplear el dado Te la lanzo nomás No las invitamos a soplar De la lanza, no sé qué dice Yuribé se lo toma en serio Nadie dijo a Yuribé por si acaso Aparte, Yuribé como decir un ventilador Porque se sube Soy vengadora, lo que pasa es que no lo puedo decir en vivo Oiga, y usted puede ir a soplar el dado Por la buena suerte Soplo cuando yo quiera, no cuando me lo diga Pero si Juan No, no, no Este es el momento de decir Agárrate No, no Tú te tienes que lanzar Agárrate Ecuador Oiga, pobre Era agárrate No agárrale Ahora sé lo que se siente Ahora sí ya Mucho relajeño Por Dios Se dañó Se dañó ¿Quién es esto? Miren Producción Miren como dañan Estos chicos no cuidan No, ya dañaron el dado Ya ver, dele Lanza, hijo de Dios Ya tiene trabajo muy suelo Si tuvieras el cariño con el que Víctor hace toda esta mandalidad Al ritmo de Tox y de Britney Spears No, no es Víctor Es Moy Es Moy O Ewa Ahora sí Se prepara para lanzar Se prepara Para lanzar El dado Ahora Eso 30 puntos 30 puntos Por estar buscando la estrella Muy bien chicos Y ahora nos vamos a donde A un Ay Dios mío santo No importa como lo llamen No importa como se haya llamado Lo importante es a donde nos vamos Y volvemos En un Comento Y regresamos con más de BLN en la competencia Este miércoles en BLN Regresa la polémica por los descartados Fantásticos y Vengadores Se enfrentan en una difícil noche Llena de circuitos Sudor y lágrimas Los capitanes tienen sus estrategias Y los integrantes de cada equipo Tendrán que dejarlo todo en el campo de batalla Para demostrar de que están hechos Fantásticos y Vengadores Intentarán probar a sus fanaticadas Que realmente están al nivel de la competencia Este miércoles 19 No te pierdas BLN Noche de descartados Muy bien señores Llega el momento de despedir Chau Hasta mañana Ecuazooord entero Chau Chau Nos vemos mañana Chau 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 Chau